¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con una nueva serie al canal Y aquí estamos con Super Boomer Man 2 Ya que como verán, como hacíamos directos de este juego del Battle Royale Bueno, aquí yo les traigo con el modo historia que lo vamos a jugar Y al fin lo vamos a traer de tantos milenios y años, así es Así que esta vez, no va a ser el Battle Royale, sino el modo historia Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Who's That Plays, Mabelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Rubén Rodríguez, Santo Gamer, Santiago Roca, Javier Naitor, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto, Campos G48, Barry Chino, Enrique Zadak Y también para Héctor Luis García y por último comitín sónico que es Jordi Así que vamos a empezar con el juego Y espero que sea de su agrado Si se pregunten si habrá save, pues la verdad sí Porque los jefes estarán muy difíciles No se considera un juego fácil, no, no lo es Es difícil Y empecemos con el primerísimo Nivel 1, 1 Y lo que hay que hacer aquí Es evitar que nos toquen Porque si no después vamos a morir Exacto Y hay que evitarlo Ay, en serio ¿Cómo fallo ese? Pip, 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 ahí está Eso Hay que hacerlo de esa manera Y hay que colocar todas las bombas posibles para tener ítems Bueno, lo de los ítems es muy obvio Tienen que romper todas las paredes para que les salga Y así pueden tener más para que Si en caso de los enemigos Yo digo que sí Es necesario romper todas las paredes para que Sea un poco más justo A la hora de jugar No digo que no, es todo lo contrario Pero sí Entonces ahí para que vean que Vamos a sacar ítems Porque en el juego En la parte derecha O sea No sé cómo se dice Pero Ahí nos sale que tenemos Dos de fuego Y dos de bombas Entonces ahí nos explica que Uy Buena Estuvo bueno ese Estuvo bueno ese Ah, esa bombita Así que Eso sí que estuvo bueno Sí, sí, sí Cuidado Uy Buena, buena, buena Por poquito Por poquito Y hay que romperlas todas Entonces Esa es la gracia del modo de historia Si los rompes Vas a obtener ítems Y es la mejor opción No Era al revés Era allí Ahora sí Y Vamos Vamos Uy GG para Bomber Eso Vamos a ver con el segundo Oh Eso Eso Lo que hay que hacer Yo por poco Si me dejaba tocar Oh 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 Yo creí que me iba a tocar Pero no Hay que tener cuidado Eso Así me gusta Vamos Ahora tenemos Cuatro de bombas Oh Buena, 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 buena Ahí Oh Buena, 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 buena No, pero que venga aquí Eso Pero que venga aquí Pero que venga aquí Ya, ahora sí Y no Y al menos que Que este juego Tiene lo suyo Porque Porque el Battle Royale Es como para jugar con amigos Si Eso es con amigos Es para jugar Solín, Solín Ahí os recomiendo este modo Y lo logramos Si Y se logro Eso 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 Esta parte Buena Cuidado Uy Uy Ah Ya Ese Ese imán Si Parece que Ahí hay que tener cuidado 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 Ahí Calma, calma Que no espante el cúnico Ahora sí Buena 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 Cuidado No Eso Así me gusta Calma Calma Bien Vamos Vamos Super bien Vamos rompiendo Las paredes Las paredes El natalio 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 Uy Casi Uy Como Como aumento El fuego Eso Vamos Ah Yo quería un ítem Bien Otro Giyazo Más Ah No había nada Y vamos Es un GG A la Primera Ah Este fue Muy corto Si Demasiado Corto Para ser Cierto Un GG Un GG Buena Buenas Buenas Este es Peor Ya Oh Ahí Ah Han matado A un Compañero No No Lo mató No 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 aguanta Unos segundos Y ya Mataron A dos De su Compañero Eso Eso Si que es Raro Pero Bueno Son cosas Que pasan Nomás Si Osea Bueno Como no soy de comentar mucho Pero si Bueno Osea De narrar Bueno Hago todo lo posible Para que no sea Tan plano Pero Pero si Obvio Pero Lo que si les comentaría Es que Me termine este juego En Android Y la verdad Que me costó Bastante Y lo hice Con Save and Stay Si Porque no era fácil Con Sin Save No era fácil No lo es Yo probé Pero no No Pero Nunca funcionó así Buena Buena Cuidado Eso Buena Ahí Eso Vamos Y se logró Vamos Buena Buena Cuidado Cuidado Hay que avanzar No más Entonces Ya Ahora si Hay que tener Mucho cuidado Ah bueno Cuidado Ya Ah bueno Pero No Pero Pero es que Por favor A ver Al fin Es que no se Como No se Como me complico Ya Ahora si Cuidado Vamos 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 Igual quiero romper Estas paredes Lo quiero hacer Esa falta Esa falta Eso Estuvo Cerquita Buena Vamos Vamos Super Bien Bien En serio Jefe Ya Que comience No De nuevo De nuevo Esto Tiene que ser Sin follar Buena 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 Lo hice Lo hice Lo hice Ah ya Oh Buena 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 Lo hice Lo hice Lo hice Si Bien Ya Ay no Bien Bien Ahí está Ojo Aquí Uy Cuidado Ya Eso Vamos Uy Uy Eso Todo cerca Oh Sal Bien Bien ya ven que apoco, ya ven que apoco vamos nooo bien, bien, bien eso si se puede si se puede si se puede ten que a poquito eso uy se escucha como una bomba en serio eso si lo siento te mueres ah ok si un gg buena se logro oh se viene el siguiente jefe se viene y si la serie se ve algo corta si, lo va a hacer lo va a hacer como suena la canción jejejejeje como suena bueno bueno gente muchas gracias por vernos y no se esperan en un nuevo episodio de super bomberman 2 del modo historia y ojalá que me regalen un pulgar arriba para para continuar con esta serie osea para comenzar con esta serie y si a ustedes les gusta bueno ningún drama lo voy a hacer si a ustedes les gustaría ya que este juego es un juegazo de la super nintendo y espero que podamos disfrutar de este nuevo contenido así que muchas gracias y besitos para todos chao chao chau